¿Qué hubo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En esta ocasión nos vamos a ir a un lugar espectacular que queda en carretera más allá donde podemos ser uno solo con nuestra naturaleza. Así que, ¡empezamos! Yo pues me vine al Zoológico Nacional, así que pendientes de Agachimba. ¡Muchas gracias! En esta zona se quedan de que los animales estén encerrados. Sí, duele mucho, pero intentamos de que a veces también hay animales que son rescatados y vienen al Zoológico. También hay animales que ya estuvieran descuartizados y están preservados en el Zoológico. Tienen buen cuido. Ustedes pueden ver los tigríos, pueden ver los leones y están de Agachimba. Entonces, yo sé que no es el mismo hábitat natural, pero estén bien cuidados. Además, nuestros niños pueden conocer cada uno de estos animales. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video de esta semana. Ya saben, denle like, compartan, comenten. Y lo más importante, visitemos Nicaragua, muchachos. Visitemos todos nuestros sitios para que en realidad conozcamos acerca de lo espectacular que hay en nuestro país. Así que ya saben, nos vemos en la próxima y suscríbanse a mi canal, muchachos.